Agradecer, aprovechar este momento, agradecer la gran cantidad de personas que estuvieron conectadas con nosotros a lo largo de toda la tarde en esta transmisión del Facebook Live de la Municipalidad de Limache, una gentileza del municipio de Limachino que en forma gratuita le lleva todo lo que está ocurriendo acá en este estadio. En una jornada que lo comentábamos al comienzo, en el inicio del trabajo, en una jornada que es histórica para ambas instituciones, para ambos equipos, para ambos clubes, entendiendo que va a ser el primer título que van a conseguir en su historia en el caso de lograr conseguir el título de la tercera división A. Por lo tanto, eso creo que también significa un partido de mucho dramatismo como el que se ha generado, como el que se ha dado esta tarde acá en el estadio Lucio Fariña Fernández. Así que agradecemos a la gente que ha estado conectada con nosotros, Felipe. Así es, tengo la información de que parte Deportes de Limache. Vamos a ver entonces cómo se va a reiniciar este partido con penales, con penales definitivamente, con penales se va a determinar este campeonato, se van al sector del tablero marcador, al sector del tablero marcador, allá se van a ejecutar los penales, comienza Limache, Abel Herrera entonces será el primero en ejecutar para el conjunto Lima-Chino. El portero Burgos ya toma la ubicación en el arco, reiteramos que da hacia el tablero marcador, hacia el sector Camarines, el resto de los jugadores se ubican acá en el círculo central. Se vienen los penales, Felipe. Así es, vamos a confiar en la calma que pueda tener Abel. Vamos a esperar comenzar asegurando con el primer gol, ojalá a Juan Carlos, para que le dé la tranquilidad al resto de los lanzadores y le entregue, por supuesto, la presión al lanzador de Rodelino Román. Ahí está Abel Herrera entonces para el primer penal en el conjunto Lima-Chino. Se define desde los 12 pasos al campeón de la tercera edición, va a venir el pitazo, ya está Burgos el portero, ahí viene la orden, corrió Abel Herrera, pierna derecha, corrió Herrera, le dio Herrera, gol, gol de Limache, gol de Limache, gol de Limache, gol de Limache, gol de Limache. Abel Herrera, Abel Herrera coloca el primero. Bien, buena ejecución, Felipe, de Abel Herrera para la apertura de la cuenta en los penales. Extraordinario lanzamiento, fuerte, cruzado, dejó sin opción al buen portero Matías Burgos. Ahora viene Cazaquilla número 10 en el conjunto de Rodelindo Román, el jugador Fabián Bustos entonces será el primero en ejecutar para el conjunto de Rodelindo Román. Fabián Bustos entonces el encargado de efectuar el penal para el conjunto de Rodelindo Román. Camiseta número 10, viene la orden, viene corriendo, pierna derecha, tiró. Gol al medio, gol de Rodelindo Román, gol de Rodelindo Román, se falsia, costado derecho el portero González. Bustos no pudo el portero González. Uno a uno la cuenta, Felipe. Perfecta la ejecución, nada que decir, aseguró que derecho borde interno, nada que hacer Mauricio González. ¿Quién va ahora para ejecutar en Limache? Va el número 20, Fernando Saavedra. Fernando Saavedra entonces, el segundo penal para Limache. El segundo penal, uno a uno la cuenta en la definición a penales. Ya ubicó la pelota, va a venir Fernando Saavedra para la ejecución. Pierna derecha, viene la orden, pasitos cortos, corrió Fernando, le dio gol. Gol de Limache, gol de Limache, gol de Limache, gol de Limache. Anotó Fernando Saavedra. Dos a uno ahora la cuenta. Lo gana Limache. Buena ejecución de Fernando Saavedra, Felipe. Así es, al estilo de Charles Aránguiz, en peine para que el balón se vaya abriendo y no se defina quizás una trayectoria con anterioridad y la pueda descifrar el portero. Es un remate riesgoso. Gracias a Dios, es gol. ¿Quién va ahora para ejecutar en el conjunto de Rodelindo Román, Felipe? Te digo inmediatamente, según mi registro, Malwe, va el número 11, Malwe. Daniel Malwe, entonces, para el segundo penal de Rodelindo Román. Pierna derecha, vamos a ver si Marco González acá puede tapar. Viene la orden, viene la orden, corrió Malwe, le dio gol. Gol de Rodelindo Román, sin problemas, a un costado otra vez, eligió el costado derecho, pero sin tanta convicción el portero González, Felipe. Dos a dos la cuenta. Así es, lo aseguró, excelente, el lanzamiento me tapó la boca, Malwe. Fue muy bien, pensé que para cambiar la ejecución de su compañero iba a darle fuerte cruzado a la derecha de nuestro arquero, pero lo engañó totalmente. Dos a dos la cuenta y ahora va Luis Silva para el conjunto limachino. Cazaquilla, número 11, ya acomodó la pelota Luis Silva. El juez del partido va a dar la orden. Ahí están cara a cara el arquero y el delantero. Viene corriendo Luis Silva, le va a dar, le dio gol. Gol de Limache, gol de Limache, gol de Limache, gol de Limache. Luis Silva, ejecución perfecta. Tres a dos la cuenta, lo gana Limache por tres a dos. Luis Silva anotó con buena ejecución también, Felipe. Muy buena ejecución también, deja sin opción al buen portero Matías Burgo. Viene Roberto Romero, el número 17 de Rodelindo Román. Roberto Romero entonces, el número 17 de Rodelindo Román. Para el tercer penal, tres a dos, gana Limache. Caras de emoción, caras de dramatismo, nerviosismo total. Acá en el estadio Lucio Fariñas Fernández. Vamos a ver si González ahora puede tapar, puede atajar. Sería muy importante. Roberto Romero para ejecutar entonces. Viene la orden, corrió Romero, corrió pierna derecha. Tapó el arquero, tapó el arquero. Tapó González, tapó González, tapó González. Tapó González. Tapadón. Tapó el arquero de Limache. Tapó el arquero de Limache. Tres a dos la cuenta. Y viene el cuarto ejecutante para el conjunto limachino. Espectacular González, Felipe. No, extraordinario tapadón porque fue cruzado a una mano. No, extraordinario. La ejecución fue muy buena, nada que hacer. También destacable el gesto de apoyo del jugador de Rodelindo Román. El número 15, Urzúa, el recién ingresado. Va a apoyar a su compañero, a Romero, por haber perdido. Se entiende, pero la ejecución fue buena. La intervención del arquero es extraordinaria. Y ahora viene Toro, Toro para Limache, para el cuarto. Corrió Toro, le da a Toro, le dio gol. Gol de Limache, gol de Limache, gol de Limache. Gol de Limache. Toro, 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 Torito, Toro. Cuatro para Limache, dos para Rodelindo Román. Y si esto lo ataja Marco González, esto se termina acá, Felipe. Así es. Dios quiera que sea así por nuestro querido Limache, con todo el cariño, por supuesto, para la gente de Rodelindo. Pero tenemos las mismas esperanzas, las mismas ilusiones. Ya sea nuestro portero, Mauricio González, que se consagre. ¿Quién va ahora, Felipe? Va el número 8 o 18, no lo alcanzo a ver de acá. Va a venir la orden, va a venir la orden, se ataca González, se ataca acá. Viene el remate, gol de Rodelindo Román. Muy buena ejecución. Muy buena ejecución del zurdo, muy buena ejecución del zurdo. Cuatro a tres y todo lo define, ¿sabe quién? El chino Vázquez. Ahí va, caminando con seguridad, caminando con tranquilidad, caminando hacia el título, caminando hacia la Copa. Ahí va Carlos Vázquez para el quinto penal para Limache, Felipe. Así es, Juan Carlos, es un momento lindo. Miro la tribuna, miro la gente, son procesos muy largos. Hay una historia de tantos años de ambos clubes que dieron una digna final. Tanta gente que ha luchado por este club. Vamos a ver si Carlos Vázquez nos da la alegría, Juan Carlos. Viene corriendo Carlos Vázquez, acá lo puede ganar Limache. Corrió Vázquez, va a tirar, tiro, gol, 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 gol. Gol de Limache, gol de Limache, gol de Limache, gol de Limache, gol de Limache. Limache campeón, Limache campeón. Limache es el mejor de la tercera edición. Gol de Limache, Vázquez a un rincón. El cuadro limachino es campeón de la tercera edición. Lo ha roto Carlos el chino Vázquez. Ahí está la alegría de los jugadores. Ahí está la alegría de los jugadores limachino. Lo ganó Limache por 5 a 3. 5 a 3 entonces. Victoria del conjunto limachino. Es campeón de la tercera edición. El conjunto rojo. Voy con Ítalo. Voy con usted Felipe. Ahí está en el campo de juego nuestro colega Felipe Ortega para escuchar reacciones en el campo de juego tras esta victoria espectacular del conjunto limachino. Lo ha ganado Limache por 5 a 3 en definición a penales. Hay mucha emoción Juan Carlos. Estoy con usted Felipe. Ítalo, Ítalo te quito diez. Me pide que espere, lo entendemos. Vamos con... Ya vamos a tener reacciones en el campo de juego Felipe tranquilo. Vamos con Gino. Gino.